¿Qué es la técnica de acuablation o hidroablación prostática robótica guiada por agua? La técnica de acuablation o hidroablación prostática robótica guiada por agua consiste en una ablación con suero fisiológico, con agua de la próstata, guiada por ecografía y totalmente robotizada. Es una técnica muy novedosa, probablemente la más novedosa actualmente para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata y, como dije anteriormente, lo que consiste es que el cirujano planifica la cirugía previamente mediante un ecógrafo transrectal, podemos medir el tamaño de la próstata y establecer cuáles son los límites de las estructuras anatómicas importantes. Luego se introduce un cistoscopio, que ese cistoscopio va conectado a un brazo robótico y podemos tener las dos visiones, la visión del cistoscopio y la visión ecográfica a través del transductor transrectal. Una vez decidido cuál es la zona de ablación, lo va a realizar el robot de forma automática con muchísima precisión. Esta técnica aporta el beneficio de ser muy poco invasiva, es una cirugía, por ejemplo, en las próstatas grandes que se requería hacer cirugías abiertas, aquí se hace a través del conducto, vía transuretral y el paciente se recupera muy pronto. Es poco invasiva, pudiéndose dar de alta en 24 a 48 horas. Y la ventaja más importante de esta técnica es que, como el tipo de energía que se utiliza es agua, suero fisiológico a temperatura ambiente, esto permite preservar la función sexual y, mejor aún, preserva la eyaculación anterógrada en 9 de cada 10 pacientes. Porque recordemos que en la mayor parte de tratamientos con láser u otras técnicas se pierde la eyaculación anterógrada, es decir, el paciente queda con una eyaculación seca. Mientras que con esta técnica podemos preservar la eyaculación normal, que es la eyaculación anterógrada.